7.3 Noticias Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, una noticia que empezamos este año con la vacunación a nivel nacional y tenemos dos eventos importantes este mes. A ver, ¿cuáles son? Mañana 15 estamos iniciando la vacunación contra el virus papiloma humano causante del cáncer de cuello uterino, principal y único causante del cáncer de cuello uterino. Y el día 21 el lanzamiento de la semana de vacunación en las Américas que busca básicamente terminar de proteger a todo niño o niña menor de 5 años que por alguna razón no ha completado su esquema de vacunación. Menor de 5 años. O sea, esto en principio el plan de salud escolar es lo que abarca lo de la vacuna del virus de papiloma humano. Y luego, pero también van hacia la primera infancia, hacia los más pequeñitos, ¿cómo se pone al día uno de pequeños que no han seguido, digamos, el calendario regular de vacunas? ¿Cómo se los pone al día? A ver. Por ejemplo, hay una vacuna que protege contra 5 enfermedades. Esa vacuna necesita 3 dosis. Ya. Entonces, los niños inician con su primera, muchos siguen con su segunda y algunos dejan de vacunarse con su tercera. Entonces, necesitan completar sus 3 dosis. Los refuerzos, claro. Justamente. Entonces, lo necesario, lo importante es que esta semana, que para el país, esa semana se ha convertido, lo hemos extendido por un mes hasta el 31 de mayo, estaremos dando la vacuna en los establecimientos de salud y visitando casa a casa para que los niños completen su esquema de vacunación. Claro. Lo que pasa es que a veces las madres, doctor, y usted lo sabrá muchísimo mejor por su experiencia, a veces llevaron al pequeño a la primera vacuna, a la segunda al refuerzo y luego ya luego se olvidaron, fueron dejando pasando el tiempo y luego es como que ya, ya fue, ya no le pasa nada, ya estará, ya se inmunizará, pues, pero no, pues, no es así. Y se puede uno poner al día. Ahí la manera. Claro. Esta es una oportunidad. Es una oportunidad donde los servicios van a estar abiertos y visitando las vacunas. Tenemos un calendario de 15 vacunas que previenen más de 23 enfermedades. 15 vacunas. Y las vacunas no solamente están en el país orientados a los niños pequeños, menores de 5, sino es para toda la familia. Entonces, lo que estamos haciendo en este mes son dos actividades fundamentales. El 15, la vacunación de las niñas del quinto grado de primario contra el virus del papiloma humano. Y el día 21 estamos iniciando la vacunación de los menores de 5 años. O sea, son dos actividades de salud preventivos con vacunas y que es la mejor inversión que debe hacer la familia. Porque evitar enfermarse de cáncer o cualquier otra enfermedad que puede finalmente terminar con muerte es una inversión. O sea, evitar enfermar significa mucho para nuestras familias y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Para cerrar con los pequeñitos, esto es totalmente gratis y tampoco es que existe este pensamiento a lo mejor que como ya están lograditos, ya no les va a pasar nada, continúan siendo vulnerables a los virus que atacan a los pequeños. Porque la protección de las vacunas depende de que completen sus dosis. Si la vacuna necesita 3 dosis, tiene que completar sus 3 dosis. Hay vacunas, por cierto, que necesitan solo una dosis, pero hay otras que necesitan más. Y si han dejado pasar mucho tiempo desde la dosis anterior al refuerzo que le tocaba, ¿se tienen que volver a poner todas las dosis nuevamente o cómo es así? No, porque si ellos tienen el carnet de vacunación, entonces la enfermera ve que le falta una o dos dosis, continúa la vacunación en la siguiente dosis. No pasa nada, si es que el lapso ha sido muy prolongado. De ninguna manera. Más bien al contrario, es una oportunidad de vacunarlos. Y para los pequeños habrá que llevarlos al centro de salud. Sí, en este caso los pequeños van al establecimiento de salud, hablamos de menores de 5 años, que les falta en el calendario de vacunación, en la tarjeta de vacunación. Si no hay modo de saber, la mamá de verde que le está faltando, entonces va y lo completa la vacunación. Mucho mejor, como dijo también que iba a ser casa por casa, pero lo mejor es llevarlo al centro de salud. El tema de las niñas de quinto grado, mañana es el día, así que no faltar. Se piensa que a veces para poner las vacunas tienen que estar en perfecto estado de salud. Esto es, ¿qué tan real es? O si es que están a lo mejor resfriadas, ¿no? Un poco es la época. ¿Les chocará? ¿Cómo se pone esta vacuna? Mañana estamos empezando una vacunación a más de 400 mil niñas que están entre los 9 y 13 años de edad, justamente contra el virus del papilón humano. Esta es una vacuna, como muchas de nuestro calendario, una vacuna segura y muy beneficiosa, porque ahora la tecnología en la producción de vacunas hace de que estas sean mucho más seguras que las que hubieron en un principio, en la década de los 70, 80. Entonces, esta vacuna se administra a toda niña tres dosis, ¿no es cierto? La primera dosis, dos meses después de la primera, la segunda dosis, y seis meses después de la primera, la tercera dosis. ¿Qué reacciones puede tener? Como le digo, es una popular tan segura que a lo mucho que se espera es una reacción en el lugar de la administración, que es en este caso el hombro, y puede haber un enrojecimiento, a lo mejor un dolor en la zona de aplicación, pero que en 48 horas termina y pasa totalmente. Pero digamos, si las niñas están resfriadas porque a veces las mamás piensan, no, mejor no, le vaya a chocar, no le pongo, no pasa nada. Un resfrío no es contra la administración para dejar de vacunar. Salvo que la temperatura esté por encima de 39 o tenga una enfermedad realmente que está postrando a la niña, bueno, en principio no irá al colegio, pero ella no se vacunará. Toda niña que por alguna razón de salud no se vacuna, tiene que buscar la vacunación. Si no es ya en su unidad de estudio, tendrá que acercarse al establecimiento de salud. En el convención, doctor Toledo, entre 9 y 13 años, ¿qué pasa si hay una niña de 14 que se le pasó, no la mandaron en la fecha? ¿Hasta qué edad se puede aplicar esta vacunación? Esta vacunación está dirigida a este año a las niñas del quinto grado de educación primaria y al sexto grado, al sexto grado de educación, a las niñas que por alguna razón el año pasado no completaron su esquema de 3-12. Lamentablemente la vacuna está para esos grupos de edad. Toda niña que sobrepasa los 13 años y no ha tenido la oportunidad realmente, pues, ha habido momentos donde desde el 2011 nosotros vacunamos contra el virus del papiloma humano y realmente habrá perdido, pues, la gran oportunidad. Hasta los 13 años. Hasta los 13 años en la vacunación. Excelente, doctor. Entonces recordamos las fechas rapidito para terminar. Mañana 15. Mañana 15 empezamos la vacunación de más de 400 mil niñas del quinto grado de primaria. A nivel nacional. A nivel nacional. Totalmente gratuito. Y está dirigida para niñas, estudiantes, tanto de colegios públicos como privados. ¿Y el 21? Y el 21 iniciamos la vacunación de todos los niños menores de 5 años que por alguna razón no completaron su esquema de vacunación. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Washington Toledo, por estos alcances. Ha sido el coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones del MINSA. Pausa. Regresamos con más. Pausa.